1, 2, 3, va! 1, 2, 3, va! Estamos haciendo cosas conjuntas desde el 7 de enero y cómo está haciendo tu experiencia por España, por Cataluña. Pues hasta ahora maravilloso, no habría otra palabra para describirlo, pues acá como sabes nos han recibido bastantes personas y está volviéndose cada vez más interesante también un poco, se va complementando. Creo que me faltaba esa parte del hemisferio, el otro lado del hemisferio, así que voy aprendiendo también yo en lo personal. Yo también, aprendiendo mucho de ti, de todas las personas que vienen, que nos enseñan bastantes cosas. Y bueno, el tema por el que hoy estamos hablando, estamos haciendo este vídeo, es porque queríamos hablar de un concepto, o de un código mejor dicho, que es el código AINI, que es uno de los códigos andinos que hoy en día parece estar de moda por la red, porque se habla mucho del concepto AINI, pero las cosas que se hablan están un poco vacías de contenido. Entonces, Nicolás, ya que es algo proveniente de tu cultura, explícanos un poco qué es esto del AINI. Bueno, el AINI en principio es la reciprocidad entre todas las cosas, que nos permite interrelacionarnos a través de ese código, con todo lo que nos rodea. Pero, lo que te haría preguntar es, ¿qué es lo que has entendido de AINI, tú, hasta ahora? Yo he entendido de AINI que es la reciprocidad, es evolucionar con todo tu medio. Si yo evoluciono contigo, tú has de evolucionar conmigo, para que la cosa esté compensada y no se genere deuda entre nosotros. Ya, pero en la práctica, ¿qué cosa crees que puedes hacer con el AINI? Por ejemplo, a la hora de hacer mis rituales, mis despachos, yo hago una petición y yo a cambio le ofrezco a la tierra dulces, le ofrezco legumbres, le ofrezco ciertos productos para que ella se alimente. Eso podría ser un AINI o es un AINI, ¿no? Es un AINI a nivel mental, debido a que si pides algo, por ejemplo a tu dios, debes ofrecer incienso, o si pides algo a la tierra, después debes ofrecer algo de dulce. Es una forma de AINI dentro de la mente, donde la mente toma a la tierra o a tu dios como si fuera también una persona más. Entonces empieza a interactuar con ello. El AINI es una regla para interactuar con todo nuestro medio que nos rodea. Y también es el AINI, es el intercambio entre nosotros. Es decir, tú tienes conceptos o yo tengo conceptos, intercambiamos a nivel concepto, a nivel económico, a nivel trabajo. Son varios niveles. Es más, hay que entender que en la cultura quechua se desarrolló todo un sistema basado en AINI, que hoy se conoce poco o pocas personas practican ahora en día. Ahora nos lo puedes explicar un poco. Pero básicamente lo que entiendo es esto, que cuando yo comparto es cuando más crezco. Si comparto lo que tengo con las personas, si mantengo una reciprocidad con la naturaleza, con mis amigos, con las personas con las que trabajo, es una reciprocidad. Todo lo que a mí me den, yo doy algo a cambio para que todo evolucione. Sí, claro. Ahora vamos a un poco, me gustaría que entiendas todo esto en un sistema funcionando. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en trabajo. En el caso de trabajo, el AINI toma tres formas. El AINI, propiamente dicho, el MINCA y el MITA. Estas son tres formas de trabajo que toma en un sistema. Entonces, en el AINI, propiamente dicho, en trabajo es que yo presto mis horas de servicio a cambio de tus horas de servicio. Entonces, trabajamos en comunidades que yo voy haciendo mi casa y el otro viene a ayudarme a hacer mi casa, pero cuando él haga su casa, yo iré a ayudar a hacer su casa. ¿Entercambio de tiempos? Entercambio de tiempos. Entonces, ya no hago solo, sino vamos haciendo una fiesta y todos van participando también de la construcción de la casa del otro. Vale. En todas las cosas, en chacra, en casa, así se toma el AINI. Entonces, sería como hoy por mí, mañana por ti, que es la más conocida hasta en Perú que ha sido. Luego, la otra fase que toma es la MINCA. MINCA se aplica cuando la persona determina, por ejemplo, en Miguel Vais, que Miguel Vais vale el esfuerzo o tiene un cierto conocimiento de algo. Las personas que quieren aprender de Miguel Vais van con él, pero cuando está trabajando. Y en ese trabajar, se comparte, se convierte en una fiesta el trabajo. No se comparte en un trabajo, sino se comparte en un trabajo de honor, de compartir. De compartir. Porque, como sabemos, en los Andes, lo que se desarrolla, el conocimiento, se desarrolla en el campo trabajando. O sea, no es que va a ser en una escuela. Entonces, la gente que quiere compartir las formas de trabajo, las formas de generar las cosas de este bienestar que es el AINI KAUSEI, entonces la gente se va ahí a compartir unos días con esas personas consideradas sabios, exitosas, o consideradas altomisayos, o akura hakurya, en esos niveles. Entonces, y la otra forma es el MITA. MITA significa que si un grupo de personas se han establecido en esta zona y un camino que cruza por acá, entonces, por mi honor de vivir en ese sitio, y por mi presencia, o por mi orgullo de vivir, este camino no lo puedo dejar que el otro haga. Yo debo hacer pasar todo mi territorio, pero con lo mejor que puedo ofrecer yo. Porque yo soy el que me estoy identificando en ese camino, yo soy el que estoy ahí. Entonces, es decir, en el sistema, si aplicáramos, ninguna basura estaría acá. Porque yo soy el que vive en mi casa. Digamos que, o sea, el AINI te obliga a mejorar en cada momento lo anterior. De todas maneras, te ayuda a mejorar, 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 y presentarte como tal. O sea, no es que el AINI te... O sea, el AINI considera todo esto, la tierra misma, como su casa. Y el pedazo que habita, con mayor razón, se tiene que estar ordenado. O sea, una de las funciones del AINI es que cada ser humano sea el que más sabe evolucionar su trozo de tierra. Su trozo de tierra. Y no tenga que estar esperando que alguien venga de afuera para hacer este pedazo de camino. Sino presentar este pedazo de camino para interconectar las vías o la belleza del lugar. O sea, o el cuidado de ese lugar. No tiene por qué esperar que el otro del lejos venga a cuidarlo, porque es el sitio que vive. Guau, qué simple que es la vida así, ¿no? A veces el problema es que, como no somos responsables de nosotros mismos, necesitamos que venga otra persona a decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que dejar las cosas limpias, aseadas, ordenadas. Y el AINI te obliga a hacer eso tú mismo, por tu propia responsabilidad. Eso es por honor, si querés, por responsabilidades, por honor de que yo soy el que he habitado ese lugar. Estoy habitando ese lugar. Entonces, por lo tanto, tengo la... O sea, ¿qué digo? Mi casa que sea bonita. O sea, presentarlo a mi lugar como lo más bonito posible dentro de mis posibilidades. Entonces, eso es en la parte de trabajo. Pero así pasa en todos los niveles, gracias al AINI, que es todo un sistema de forma de pensar, de compartir, en la economía, en el dar y recibir energías, en dar y recibir bendiciones, en dar y recibir cosechas. Es decir, vas a la tierra, siembras y tienes que cosechar algo. O sea, el AINI te permite esa cosecha. Claro. Yo lo que veo de aquí, que aquí también hay algunas personas que practican reciprocidad, pero están más enfocadas en lo que reciben que en lo que comparten. Y ahí está el problema. Veo yo que el AINI está más enfocado a lo que compartes o a lo que das. Es como un juego. Yo doy, ahora con lo que doy también he de recibir. Claro. Ahora, tener un ejemplo simple. Si vas a sembrar un maíz, ¿cuánto crees que vas a cosechar? Para sembrar un maíz... Un grano de maíz. Sí. ¿Cuánto vas a cosechar? Uno. ¿Un mazorca? Una mazorca. ¿Y cuánto contiene la mazorca? Cientos. Cientos. El AINI te permite sembrar uno y cosechar siempre... Cien. Cien. Lo que creo que veo que aquí es... Se han dedicado a sembrar y no cosechar. Únicamente están sembrando y no están cosechando. Bueno, ¿y qué consejos le darías a la gente para que empezase a cosechar lo que siembra? Pues que vean la madre naturaleza. Que hablen con ella, quizás. Que simplemente el lugar donde estamos parados es nuestra casa. Y tengan un poquito más cuidado con la casa porque a veces estamos un poco descuidados con nuestra propia casa. Yo agregaría algo, si me permites, que es que esta misma tierra o cada cosa que nos rodea, en realidad somos nosotros mismos. Es una expresión externa de nosotros. Y todo aquello que no tratemos bien o que no respetemos, es una parte de nosotros que no estamos respetando y que estamos maltratando. Por lo cual, a nosotros mismos nos estamos destruyendo sin darnos cuenta. El gran problema es esto, creo, de fondo. Pensamos que el cambio climático es un problema de un país. Es problema del planeta. Hay cosas que pronto serán problema del planeta. No es que un país tenga derecho a ser o no tenga derecho a ser, sino que hay que ver que todos somos una humanidad, una colectividad, que somos especie humana. Y dentro de eso, lo que un país haga o deja de hacer, afecta a todos. Exacto. Entonces, no pensemos tan solo como país, sino que pensemos como humanidad, que somos y que nuestra casa, donde estamos haciendo la evolución, es la tierra. Claro, al no considerar el Aini en esta sociedad, se vive por intereses. Entonces, hay mucha gente que tiene muchos intereses personales y no se da cuenta de que con sus intereses se está destruyendo su planeta y de que haciendo esto no va a poder vivir en un futuro. Porque si se destruye lo que hay en el presente, no hay futuro. Entonces, a esta gente que mira tanto por su interés, ¿tú qué le dirías? Bendiciones. Bendiciones. A ver si comes más que yo. Exacto. No, bendiciones, que está bien lo que hace, pero... Yo, por mi parte... Un poquito de solidaridad generacional, ¿no? Exacto. No es que nosotros vamos a sufrir tanto, pero voy a hacer que los cambios afecten a nuestros hijos y sus hijos de sus hijos, ¿no? Solo eso. Claro. A ver, aquí nadie dice que no miremos por nuestro interés, sino que nuestro interés mantenga un respeto y una conexión con todas las demás cosas. Yo, por ejemplo, Nicolás, en mi caso, yo tengo una norma, que es que con cada cosa que yo puedo vivir como quiera, puedo ser quien quiera ser, quien elija ser, solo tengo una norma que es con las acciones que haga es de hacer evolucionar todas las cosas que me rodean. Entonces, yo esto es algo que también comparto, porque veo que si con las acciones hacemos evolucionar la tierra, el agua, las personas, nuestras propias emociones, con eso ya realmente estamos contribuyendo con cada acción a la mejora de toda la especie y a la mejora de todo el planeta. Entonces, no se trata de quitar nuestro interés personal, sino de añadir una responsabilidad, porque somos responsables de este planeta nosotros. Y entonces tenemos que cuidarlo como quien cuida su casa, porque es nuestra casa. Sí, bueno, me gusta, pues no la conozco mucho de este mundo, pero de donde yo vengo, un valle es nuestra casa. Y el valle tiene que tener el equilibrio necesario para seguir albergándonos. Pero un valle no es nuestro planeta, y así que bueno, aquellos que viven medianamente en donde viven, siempre traten lo menos posible afectar las cosas y pues si lo afectan también conscientemente, sabiendo que si hacemos algo, pues hay algunas secuencias que nos privarán de otras cosas. Claro. Pero sobre todo sembrar, al menos siempre en una plantita donde está, porque el AINE es básicamente sembrar y cosechar. O sea, hay otros códigos, pero el código AINE te permite sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Y hay que aprender a sembrar y también los que están cosechando demasías, los que están cosechando mucho, aprendan a sembrar también. O sea, los que, si bien es cierto, hay gente que se dedicó a cosechar solamente cosechar, pues también empiecen a sembrar, porque pronto no habrá para cosechar ya también. Entonces, es la única regla en el AINE es siembra y cosecha, siembra y cosecha. Si siembras uno, tienes que cosechar diez, está bien. Está perfecto. Está perfecto, pero siembra ese uno, siembra ese uno, porque ese uno se multiplicará. Así que bueno, eso es ahí el AINE. Me has hablado antes de que habían unos niveles de AINE. Bueno, esto es para cuestión de trabajo, pero una cosa es el AINE para cuestiones de compartir energía, una cosa es el AINE para cuestiones de compartir conocimiento, una cosa es el AINE para cuestiones de intercambios o de productos, pero esto es el AINE en forma de trabajo. Entonces, en trabajo siempre se maneja así, pero en la cosecha para el intercambio siempre se maneja también de esta forma. O sea, tienes que cosechar para sembrar o tienes que empezar a, para mantener esa cosecha estable, tienes que polinizar todo el valle. Son bastante complejos, es todo un sistema, no es tan fácil. Sí, vale, pero sí que podemos darles herramientas prácticas a los que nos estén escuchando para que hagan un AINE personal con la tierra, un AINE personal con la existencia, al fin y al cabo, y con cada persona, con todas las cosas. Entonces, ¿de qué manera tú practicas el AINE, no en el trabajo, no sembrando en la tierra, porque hay muchas personas que trabajan en la oficina o que trabajan de mecánicos? ¿De qué manera podrías aplicar el AINE en lo más cotidiano? En lo más cotidiano. El gran problema es que cuando el pez vive en el agua, no se da cuenta. Entonces, ahora, yo durante la vida he vivido en el AINE. Como he vivido en el AINE, no te, no te llego a entender tanto, porque para nosotros está fácil de, por ejemplo, ir a un día a hacer una especie de, de pasar y ayudar a trabajar a una persona. O sea, es una, un día, darle al año, o ir a la, a nuestro alrededor, recoger algo que no nos, que no nos gusta. Por ejemplo, si no nos gustan plásticos que están ahí, recogemos. O ir, o sea, acá yo le haría como ir a barrer mi calle. Listo. O sea, no necesito hacer otra cosa más que ir a barrer mi cuadra donde, donde me pertenece lo barro y listo. Listo, presento, pinto, le presento mi casa ante la, ante lo que es afuera, para que esté presentable como en la colectividad, bonito. Entonces, el AINE básicamente es valorar todo lo que te rodea y ayudarlo a evolucionar. Es básicamente presentarlo, la parte que te toca o la parte donde vives, lo más bonito posible. Lo más bonito posible. Esto a nivel trabajo. Y también voy a aconsejar yo, desde lo personal, porque es un código que también aplico en mi vida, que cada vez que nosotros hagamos peticiones a la tierra, que hagamos cualquier tipo de ritual o cualquier tipo de invocación, que le llevemos a alguna cosa, algún símbolo de que la reconocemos en nosotros y de que compartimos nuestra prosperidad con ella. Básicamente porque ella nos da toda la prosperidad. Entonces, empezamos a vivir al servicio o siendo complementarios de la tierra. Y la tierra, a su vez, está al servicio y siendo complementarios de nosotros. Entonces, lo que sucede aquí, o lo que yo pude experimentar en mí, es que desde que haces eso, te acompaña la buena suerte en todo. Todo te sale bien, no te encuentras dificultades en tu camino. Es que hay que entender que todo se lleva a cabo en la tierra. Sí. Y el AINE te permite, de alguna forma, estar en contacto. Por eso está muy relacionado con sembrar. Lo que siembras, cosechas. Entonces, lo que... Imagínate la tierra como si fuera un paquete de información gigante, que si le pides algo, te lo va a dar en el frente de ti, pasado años o pasado meses o en el tiempo que lo pides. Si lo entendiéramos un poquito más, es que la tierra también está vivo. Y como está viva, como es un organismo... Inteligente. Inteligente y gigante, que no la vemos, que late tal vez una sola vez al año, pero no lo tomamos como tal. O sea, la tomamos como si fuera un lugar donde hemos llegado y que estamos de paso tan rápido que podamos o hasta destruir, ¿no? Como un trozo de cemento, ¿no? Como si fuera algo que está ahí solo para pisar, para caminar. Entonces, bueno, para aquellos, bueno, ya le habíamos dicho, no sé, en el curso esto usual que hablamos, de que al menos deberían caminar descalzos. O sea, en el curso usual que hablamos, al menos deberían ponerse un poquito de piedra acá y un poco para identificar el lugar donde están, desde la bioquímica o desde la química de su cuerpo. O sea, hablamos de eso. No solo eso, ¿eh? No solo eso. Me di cuenta porque yo estuve haciendo un proceso de comer tierra que cuando comes la tierra empiezas a sentirte cada vez más a gusto viviendo en la tierra. Viviendo donde estás viviendo. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y ya no estás buscando. No, yo quiero vivir allá en la montaña, yo quiero vivir allá en el otro lado del mundo. O sea, no estás buscando ya. Y sobre todo gente espiritual que hay ahora por aquí, que están cansados de vivir aquí, que no aguantan esto. Y yo fui uno de ellos hasta que empecé a comer tierra. Cuando empecé a comer tierra, empecé a sentirme a gusto viviendo aquí y ya no necesitaba o cambiar de plano o ponerme a meditar para ser feliz. Claro, porque muchas veces es que nuestro cuerpo no está al contacto con la tierra. O sea, si tocas esta parte de la tierra hay que lavarse con jabón antibacteriano porque es una bacteria, ¿no? Claro. Es normal que tenemos que tocar y estar... Y ahora una pregunta. Para esta gente, porque todo es igual pero invertido, para esta gente que la tierra es una bacteria y que tocarla es suciedad, por el contrario, para la tierra ellos son las bacterias. También. Pero hay que tener... O sea, lo que quiero que entiendan es que mientras más tomen como bacteria la tierra, son más vulnerables a las enfermedades. Exacto. Porque el cuerpo, al momento de tocar y integrar dentro de nuestro código genético, lo que hace es crear anticuerpos. Sí, sí. Y mientras no toque, o sea, va a ser más vulnerable y más inseguridad va a tener la persona. Entonces, es necesario que de todas maneras se permita él tocar y eso el aire de sembrar. O sea, es necesario que agarre un frijolito, una semillita, y siempre en su macetita. Solo que lo haga eso, eso le va a traer la cultura. Porque cultura viene de cultivar, no viene de... De otra cosa. De otra cosa. Entonces, eso le va a traer cultura. Si no, va a estar criándose culto, pero no tiene cultura. Claro. Es curioso porque los niños siempre chupan todo. Y chupan todo precisamente para eso, para entender, para reconocer el entorno, para generar anticuerpos para su entorno y adaptarse al entorno. Sin embargo, los padres, cuando le ven hacer eso, lo censuran y le dicen, no chupes la tierra, no toques la tierra, no esto, no lo otro. Y entonces, después, como no tienen los anticuerpos naturales de la tierra, necesitan del anticuerpo que les da el médico artificial, por no haberles permitido a los padres tocar esta tierra, manipularla, jugar con ella, hablar con ella. Entonces, simplemente también decirle a los padres de los niños que les permitan chupar las cosas, que les permitan tocarlas, porque así el niño va generando inmunidad y va reconociendo su hábitat. Esto lo considero bastante importante. Después, si no tenéis sitios para sembrar directamente cosas en la tierra, lo que sí que os aconsejo es que sembréis, aunque sea información, simplemente que le habléis, que vayáis a verla y la saludéis, le digáis, hola tierra, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo de mí? ¿O te cuento esta pena que tengo, a ver si me puedes ayudar? ¿O te traigo esta alegría? Porque también es otra forma de sembrar, sobre todo para los que viven en la ciudad y no tienen campo cerca para sembrar. No necesitan campo, necesitan eso macetero. Exacto. En la plantita que tenga, una semilita, no es que lo van a sembrar diez. Y ver que es un... Sí. Ver la plantita, es una sensación que te permite tener una idea de cómo funciona la naturaleza. Tener una idea de cómo la naturaleza te puede, te da todo. Muchas veces no están conscientes de que sea, que la leche que tomen sea del campo o que la patata que comen sea del campo, ¿no? Simplemente. Muchas veces no están conscientes, dicen que a lo mejor se encuentran en un... No saben de dónde sale, solo van a comprar y ya está. Entonces es necesario sembrar, es necesario entender el lugar donde vivimos y enamorarnos del lugar donde estamos viviendo y no seguir quejándonos que hay un sitio mejor. No hay un sitio mejor hasta que nosotros hacemos mejor ese sitio donde vivimos. Entonces, en vez de buscar un sitio mejor, sería aceptar y amar este sitio y hacerlo mejor. Sí. Hagamos mejor. Sí. Entonces, bueno, con todo esto que hemos dicho como ahora tenemos las últimas actividades del retiro que estamos haciendo, damos esta entrevista por concluida. Muchas gracias, Nicolás, por estar aquí, por estar en España, por compartir con todos nosotros. Muchas gracias por toda la labor que estás haciendo en diferentes países, en diferentes sitios. más bien, yo agradezco a todas las personas que me han escuchado y agradezco a todas las personas que han sido importantes en mi camino y agradezco, bueno, bueno, estoy en, aunque parezca mentira, en Europa, bueno, así que mando saludos a la gente de, 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 de América, y especialmente Perú, Bolivia, bueno, en Perú, si, si lo va, si no lo haitan esa parte, seguro estará mi esposa, así que a mis hijos, bueno, y gracias a todas las personas que han colaborado en todo eso porque yo no soy, o sea, yo, yo no soy solo, o sea, hay mil personas haciendo, moviendo todo detrás de todo, así que agradezco personas que están detrás de la, de las cámaras o detrás de la, de la comida, detrás de las organizaciones, agradezco a todos y a ti que, Miguel, que me has, insistido, vas a venir o no vas a venir o cancelo todo, bueno, gracias, gracias a todo y gracias a la tierra que nos permite disfrutar de todo esto, así que bueno, solo siembre una plantita, una semilita, a ver qué pasa, solo hazlo. Yo lo haré y imagino que muchas personas que estén escuchándonos también lo harán, hablen también con esa planta, cuiden esa planta como si fuera la tierra, porque es la tierra, como si fuera el planeta entero y también dicho todo esto, recordar que la semana que viene aquí en OMSEIN hacemos un segundo retiro con Nicolás y conmigo, también recordar que en junio nos volvemos a encontrar, pero en Perú y bueno, y que quien quiera información que se ponga en contacto conmigo en escuelacristal13 arroba gmail.com o también le puede pedir información a Vanessa de OMSEIN de la plataforma. Muchas gracias a todos, muchas gracias a plataforma OMSEIN por tenernos el espacio y gracias a todos los colaboradores. a Vanessa que está ahí detrás de la cámara. Le dijimos que se uniera pero es un poco le apetecía más estar ahí escuchando. Ah, bueno. Sí. Gracias, gracias. Te ibas a arrastrar la cámara. Ah, mira, ya lo sé. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias.